Bueno, pues muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa, donde mi compañera de Morena Betty Rojas Martínez y su servidora Anángeles Valencia, haremos un planteamiento concreto para prevenir, atender y en sus casos presentar reparaciones y sanciones de daños para los casos de hostigamiento y acoso sexual que se presentan en las instituciones de la Administración Pública de la Ciudad de México. El acoso y el hostigamiento sexual por parte de funcionarios hacia subalternas parece ser una práctica que aumenta y que lejos de ser sancionada, es festejada por hombres con poder político y administrativo, como si se tratara de una hazaña por la cual los varones se sienten más machos, más fuertes y superiores a las mujeres con menor rango laboral. El hostigamiento y acoso sexual son conductas que se manifiestan principalmente en lugares donde pueden establecerse relaciones jerárquicas o de poder abusivas, exclusivas y o discriminatorias como el escolar y el laboral y entre otros espacios. Quienes tienen un puesto de mando o por su rol social superior que están al frente de demás personas, por actitudes de abuso pueden afectar a cualquier semejante y más si es mujer. La mayoría de los casos se presentan cuando existe una posición jerárquicamente inferior, es decir, de jefe a trabajadora, por ejemplo. El hostigamiento sexual que de acuerdo a la definición de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia se define como el ejercicio de poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad y connotación clasiva. El acoso sexual en la misma ley mencionada anteriormente explica que el acoso sexual es una forma de violencia en la que si bien no hay subordinación, hay ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima independientemente de que se realice en uno o varios eventos. De acuerdo a la ley, la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual es muy frágil y suele confundirse, aunque ambas representan un acto violento hacia las mujeres y a su intimidad. De cada mil delitos sexuales que se denuncian, solo se consigna a 10 agresores, es decir, 1% de los casos, lo cual revela enorme impunidad. De acuerdo a información dada a conocer por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el Diagnóstico Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que solo reúne información proporcionada por la Procuraduría General de la República y de 15 estados del país, se señala que 4 de cada 10 víctimas son menores de 15 años de edad, 90% son mujeres y 9 de cada 10 de las agresiones son cometidas por hombres. Lo peor de todo es que los servidores públicos que atienden a los afectados lo reportan el 50% de los casos. Además, 60% de los ilícitos se cometen en el hogar de las víctimas, el 60% son recurrentes. En 6 de cada 10 casos, las agredidas conocían al atacante. En el último rubro, 24% son su pareja actual, cónyuge, conviviente, novio o novia. Más de la quinta parte son familiares, madre, padre, hijo, hija, madrastra, padrastro u otro pariente. Y 11.5% son personas conocidas sin parentesco. El documento reporta que entre 2010 y 2015 se integran un total de 83.463 averiguaciones, averiguaciones previas por delitos de violencia sexual. En las Procuradurías de Justicia de las 15 entidades que proporcionaron la información requerida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es decir, actualmente se inician en promedio por más de 16.000 expedientes por estos delitos. Esto indica que la impunidad de estos delitos es de grandes dimensiones. Las cifras de delitos e impunidad son escandalosas y es apenas un pequeño reflejo de la realidad que se vive en el país. En el tema de violencia sexual, porque no se denuncian en su gran mayoría. El diagnóstico indica que los delitos de abuso sexual, incluidos abuso sexual agravado y abuso sexual infantil, corrupción, estrupo, explotación de incapaces y de menores e incestos y violación, incluidos violación, violación agravada, impropia, equiparada, tentativa, tumultuaria a menor de 14 años y por dos a más personas. Son las que concentran el mayor número de averiguaciones previas, con un total de 56.227, y que representan el 67.4% del total. En el caso de la Ciudad de México, de enero a abril del 2014, se denunciaron 781 delitos sexuales en la Ciudad de México. Solo 16 fueron por acoso sexual. Y conocemos que el Código Penal del Distrito Federal vigente establece penas de uno a seis años de cárcel. Sabemos que existen más casos que no son denunciados por miedo a las represalias, a perder el empleo o más daños físicos y psicológicos, sobre todo cuando provienen de autoridades que se supone deben vigilar porque la justicia impere en todos los ámbitos sociales. La impunidad es un cáncer que daña todas las instancias del Estado. Por ejemplo, en el 2012 fue dado a conocer que una exdirectora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia por hostigamiento sexual y laboral en contra de un coordinador general. De acuerdo con el abogado representante de las víctimas, tres funcionarias de la CNDH, dos directoras y una subdirectora de área dejaron su trabajo debido al hostigamiento laboral, luego del acoso y el hostigamiento sexual que sufrían. El juicio fue presentado a nombre de dos funcionarias, la tercera figuró como testigo. El excoordinador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue condenado a nueve años y nueve meses de prisión por los delitos de abuso y hostigamiento sexual. Imaginemos si eso sucedió en la Comisión Nacional que defiende los derechos humanos de los mexicanos. ¿Qué nos podría pasar en otras instituciones? Como ahora en el caso de una trabajadora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Para quien desde esta tribuna pedimos se haga justicia y se evite acoso laboral y o violenten su intimidad e integridad física cuando se encuentre de tránsito a su hogar. Al trabajo u otro destino. Todo esto es con el fin de imposibilitar se le cause un daño psicológico y físico. El 9 de mayo pasado acudió Eunice Sierra Ocampo en compañía de su abogado. Eduardo Llanos acudieron a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para interponer una denuncia penal en contra de Omar Hernández Cruz, hermano del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Distrito Federal por el delito de acoso sexual. Eunice Sierra fue candidata a diputada local por el Distrito Séptimo, en el DF por el Partido Humanista, en las elecciones del 7 de junio del 2015 y obtuvo la primera minoría por efectividad de dicho partido, de acuerdo a las cifras que la víctima presentó dentro de la denuncia. Sin embargo, el Instituto Electoral del Distrito Federal no le otorgó la diputación y ello ocurrió al Tribunal Electoral del Distrito Federal para impugnar. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, quien fue asesor de tesis de maestría de la víctima, le recomendó como abogado para litigar este juicio a su propio hermano, Omar Hernández. Eunice sintió confianza y lo contrató sin saber que el señor se desempeñaba como funcionario del Instituto Electoral del Distrito Federal y que está impedido para litigar. El proceso que encabezó Omar Hernández Cruz comenzó el 9 de junio del 2015 y desde entonces inició el acoso a la víctima haciéndole comentarios con alusiones sexuales y posteriormente con solicitudes expresas. Esto consta en las pruebas presentadas por la víctima en las que se encuentran videos, grabaciones de audio y mensajes de texto que incluso ya fueron certificados ante notario público. De acuerdo a una nota publicada por SEM de México, Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, en su página web y demás información publicada por diversos medios informativos. 1. En ese sentido, el Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa solicita al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, este caso se conduzca con transparencia y sin influencia alguna en las investigaciones en estricto apego a derecho. 2. Y que posteriormente al análisis y estudio de esta denuncia con apego a justo derecho, sean valoradas las afectaciones y se repare el daño. Además de que todos los puntos que ella expone derivados del caso sean investigados sin ninguna variación política ni jurídica. 3. También que una vez constituido el delito, se ejercite la acción penal correspondiente para los efectos legales a que se tengan lugar. 4. Que en el caso de haber concurso de otros delitos, se realice el desglose a las fiscalías que corresponda por cada delito, no sólo para Eunice, sino para todas aquellas mujeres que han sido objeto de este delito sexual. Todo ello con el fin de evitar se violen sus derechos humanos, donde se encuentran implícitas sus garantías de seguridad, jurídica de salud, entre otras. 5. Y que se ataque de lleno el problema de discriminación y toda forma de violencia hacia las mujeres. 5. En tanto se desahogan las investigaciones, exigimos a las autoridades administrativas de la Asamblea Legislativa se garantice todos los derechos laborales y se salvaguarden la integridad física, mental y emocional de esta trabajadora que valientemente denunció a este personaje de la Administración Pública, al que también se le podrían fincar otras responsabilidades. 6. Por otro lado, responsabilizamos al acosador respecto a acciones violentas o sutiles colaterales que pudieran darse en contra de la demandante. 7. Al jefe de gobierno le exigimos haga del conocimiento de todos los funcionarios, de todos los rangos, así como de todos los trabajadores que cobren por nómina, honorarios y demás catálogos de puestos, todos del gobierno de la Ciudad de México, el contenido del protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual. 8. Finalmente, daremos a conocer que Morena llevará a cabo varios foros y talleres que auxilien a las mujeres y víctimas de acoso y abuso sexual dentro de las dependencias de gobierno para informar respecto a los derechos humanos, prevenir violencia sexual. 9. En breve daremos a conocer los programas y fechas respectivas. El objetivo es atender de manera espérita e interinstitucional a las víctimas y que luego de las investigaciones y resultados acusatorios, verificar que las sanciones sean justas y exista una reparación de daños según califiquen los peritos en la materia. Gracias por su atención y le cedería la palabra a la diputada Beatriz Rojas Martínez. Buenos días a los medios de comunicación que nos acompañan. Bueno, pues aquí claramente ya expresó la diputada Ana Juana Ángeles la problemática de acoso sexual que se sigue viviendo en la ciudad y el acoso sexual es un delito de comisión oculta que poca gente denuncia porque se sigue viendo invisibilizada, se sigue visibilizando, parece que se ve normal las palmadas, los tocamientos y es importante que nosotras como diputadas de Morena y sobre todo que trabajamos en el tema de género que nos preocupa la desigualdad y la violencia que existe hacia la mujer que lo tengamos que manifestar. Pero peor aún, ya lo comentaba la diputada Ana Juana Ángeles y que son este tipo de conductas, de violencia hacia la mujer son por las mismas autoridades, los que se supone deben ser garantes, deben ser garantes de que no se den estas situaciones y por mencionar algo muy importante y se tienen los elementos para que en todo momento se sancione y se castilla quien cometa estos delitos porque así ya quedó tipificado en el Código Penal del Distrito Federal en el capítulo tercero de acoso sexual en el artículo 179 y se los voy a leer concretamente para que quede muy claro a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien lo recibe que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional, que lesiones y debilidad se le encontrará de uno a tres años de prisión cuando además exista relación jerárquica derivada de las relaciones laborales y docentes domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior. Si la persona agresora fuese servidor público y utilizará los medios o circunstancias que el encargo le propersione, además de la pena prevista en el párrafo anterior, se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. Aquí en este artículo 179 está muy claro el delito que está cometiendo este funcionario en acoso sexual y está violentando la ley de otra manera porque a pesar que trabajaba en el Instituto Electoral del Distrito Federal, él no tiene permitido litigar y sin embargo lo hizo. El grupo parlamentario de Morena para el grupo parlamentario de Morena es muy importante dejar muy claro esta situación y ya exigimos que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para aclarar la denuncia presentada por la licenciada Eunice Sierra Ocampo. Debido a que en estos hechos participaron funcionarios del Instituto Electoral del Distrito Federal quienes al litigar asuntos electorales violaron la ley como el licenciado Omar Hernández Cruz quien fungía como asesor en la Contraloría General del IEDF y a la vez estaba también litigando y asesorando. Nuestra preocupación es que no se trata de que no se trata de cualquier funcionario sino del hermano del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal del licenciado Armando Hernández Cruz quien como señala la denunciante y como ya se hizo público en los medios a voz de su denuncia es quien recomendaba diversos asuntos electorales a su hermano Omar Hernández y a la señora Liliana Hidalgo Rioja quien además de ser la esposa del magistrado presidente trabajaba como asesora en el IEDF y actualmente fue nombrada magistrada en la Comisión de Derechos Humanos. Esto es muy delicado. Exigimos el total esclarecimiento de esta denuncia y sobre todo que se respeten los derechos humanos y laborales de la licenciada Ulises Sierra y no se tomen represalias de los funcionarios de esta asamblea legislativa por el contrario deben ser garantes y deben hacer valer la ley. Pues sería el manifiesto que hacemos aquí si pedimos que la Procuraduría General del Distrito Federal, la PGJ del DF tome cartas en el asunto y que no solamente es la denuncia de acoso sesor vienen otras denuncias también ahí tenemos el problema de que el licenciado Omar está también violentando la ley y aquí lo dice muy claro que puede ser destituido de su cargo si así fuera. Entonces lo que queremos es que se dé un seguimiento se llegue hasta las últimas consecuencias en el caso de la licenciada Eurice Sierra que se atrevió a hacer la denuncia y así seguramente hay muchos más casos de mujeres que no han denunciado por eso la importancia de que se hagan estas conferencias de prensa y visibilizar este tipo de violencia y que ya no puede ser permitida. Y nuevamente lo repito mucho menos por funcionarios que deben ser garantes de la ciudadanía y de todo tipo de problemas legales. ¿Sería cuánto? Por mi parte, gracias. Y bueno, comentarles que pues con suma tristeza ¿verdad? porque el grupo parlamentario de Morena en su momento votó en contra de que la esposa de este señor fuera consejera y los demás diputados votaron a favor ¿verdad? Y hoy se demuestra que no son tan claras y transparentes las cosas. ¿no? Creo que tenemos que defender los derechos de las mujeres es importante que toda mujer que vive aquí en el Distrito Federal y en toda la República que tengan que defender sus derechos o sea, no es posible que por miedo, temor que nos lleguen a acosar no demanden ¿no? Nosotros les decimos a todas las mujeres que tengan que hacerlo porque solo así se van a tener que defender y solo así van a tener que parar estos acosos que se dan y no nada más en las administraciones sino en todos lados ¿no? Y bueno pues no sé si gustan hacer alguna pregunta Sí, nada más respecto a lo que comenta la diputada Ana Juana si es delicado que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a esta señora le hayan dado el cargo de consejera en la Comisión de Derechos Humanos se supone que deben antes de que se apruebe la Asamblea y que se le ratifique el cargo pues se debe garantizar que sea una persona que se conduzca con rectitud con honestidad entonces también ¿qué está haciendo en esa parte los diputados que decidieron que ella fuera quien ocupara un cargo tan importante como consejera en la Comisión de Derechos Humanos pero también si se de alguna manera se investiga un poco más de ella y hubieran hecho el análisis de quién es ella también estando trabajando dentro del gobierno llevó otros casos como en el caso en el de la Gustavo Amadero casos en el PRI en el partido del PRI en el caso también del partido de Humanista entonces pues eso es lo delicado ahí lo dejamos entonces esperemos que las autoridades hagan su trabajo correspondiente y ya hagan las investigaciones necesarias de ahí que van a surgir otros delitos ¿qué tal? buenos días soy el licenciado Mario Herrera asesor de la diputada de Ángeles bien para efectos de la reparación del daño cuando hay un daño moral pues también se puede acudir ante los tribunales civiles ¿verdad? para estos efectos el que establece la cuantía relativa a la reparación de un daño o un daño moral pues ya lo establece el juzgador ¿verdad? no así el ministerio público lo establecería un juzgador y para efecto de cada delito bueno pues también si son consignados los delitos y en este caso el victimario pues resultar condenado también así mismo el juez en materia penal pues es el que tiene que determinar ¿verdad? ¿estamos hablando de cuantías económicas o no de reparación económica? sí ellos siempre se establecen una cuantía pero vamos recordemos que también hay gastos por afectaciones psicológicas de la mujer ¿verdad? donde hay secuelas y son sometidas a humillación ¿verdad? donde hay disminución de la motivación también ustedes como mujeres ¿verdad? donde hay pérdida de autoestima en sí si lo enfocamos bien tienen una afectación que como o que conlleva a un resultado costoso ¿verdad? cuando son canalizadas ante los especialistas o peritos en la materia ¿verdad? 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 ¡Gracias!